Bueno chicos, estamos sacando un nuevo video, pero esta vez de este juego, que es de... 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 ¿Cómo era? ¿Cómo era? Este juego se llama Blade Ball, si bien recuerdo, Blade Ball Pues, ¿de qué trata este juego? Cuando se acerca la pelota, simplemente tienes que apretar F, que es como un bloqueo ¿Para qué? Cuando tú lo presionas, mira, ahorita van a ver, ahorita van a ver Vale, eso Bueno, me morí, simplemente era para verlo, chicos Simplemente era para que ustedes vean cómo es ¿Y qué vamos a estar haciendo el día de hoy en este juego? Bueno, pues, jugar, digo yo Jugar creo que sería What the fuck, ¿qué le pasó al gastito? Porque está en silla de ruedas Ah, por cierto, que también hay, por así decirlo, modo de juego Uy, casi muero, casi muero aquí, casi muero What the fuck, no sé qué pasó ahí Ok, somos pocos ahora, así que tengo que ganar Al menos, mínimo una partida tengo que ganar Mínimo una partida tengo que ganar Uy, ok, chicos Ah, no puede ser, me acaba de ganar Bueno, al menos quedé segundo puesto Quedé al menos segundo puesto Ok, chicos, primera partida A ver qué tal me va, a ver qué tal me va Mira, la pelota viene hacia mí Y casi muero, literal Lo maté, lo maté, literal Uy, casi muero ahí, eh Casi muero ahí Que te ha acercado a mí Uy, pero tú eres pro, ¿no? Por lo que veo Sabes mucho de bolas Mira, tienes 20 Sí, sí, sí Soy experimentado, soy experimentado Sí, sabes mucho de bolas Por lo que veo Ay Uy, ¿qué fue? Uy, tranquilo Yo las esquivo No, carajo, pero te juro que le di click Le he dado click Ah, bueno, no importa Supongo que mi amigo, el pro, supongo que ganará Me la comí enterito, vamos, pipí Uy, ¿qué fue? Pensé que estabas abajo Se estabas alentando ya Después, este, tengo que ir para el cole, vamos, puta madre ¿Qué se saca aún jugando para el cole? Mira, son las... No, es que yo la gran A las dos y medio me voy Ahora sí, primera partida Estoy nervioso por mi primer... Hostia, pero, pero Viene la bola y... Ahí está Ahí está ¡Tamares! Ah, me dio, me dio ¿Qué chucha? Me hable con un choto Oita Está para darle, ah Uy, uy, uy Lo que te dijo Uy, uy, uy A ver si le gano A ver si le gano Ahí está Que no lo quiero Para ti, Dios mío Te lo regalo Que no lo quiero Que no lo quiero Que no lo quiero ¡Tama! Lo maté No sé cómo, pero lo maté Que ellos peleen Prefiero que ellos peleen Uy, casi muero No sé cómo Uy, casi Casi vuelvo a morir Ok Esta es mi partida Uno contra uno Contra el short Creo que era ese No lo he visto Voy a pausar la música Porque, o sea Parece que tiene alto copy Así que no quiero la música No lo quiero Oye, mira Tengo doble salto Recién me di cuenta Recién me di cuenta Que tengo doble salto Tienes un hueco Con razón ¿No me estás viendo Que estoy haciendo doble salto yo? No Ahora sí, chicos Vamos a ganar esa partida Sí o sí quiero ganarla Y creo que esta es mi partida Bueno, chicos Primera partida Y última Estoy nervioso A ver si A ver si le gano A ver si le gano, chicos Primera partida Y última Ok, quedamos pocos Quedamos solamente tres Ok, ahora sí quedamos tres Ahora sí quedamos tres Así que Sí o sí Esta es mi partida Esto tiene que ser Sí o sí mi partida Que no quiero la bola Toma Pero dáselo a lo otro Que no lo quiero Uy, casi moré Ah, morí Morí por hablar Bueno, chicos Hasta acá el video Sé que habrá sido cortito Pero no sé Me llamó mucho la atención Jugar este juego Y what the fuck Qué alto el volumen es Así que si les gustó mucho Este video Denle like Y todo eso Comenten No sé qué cosa Si este video veo Que les gustó mucho Pues el otro video Voy a hacer Como un reto Bailar Hasta ganar Simplemente me quedaría quieto Hasta ganar Ok, ahí viene Ok, ahí viene Ah, mira Sí puedo Puedo bailar Y ¿Qué es esto? Si veo que este video Les ha gustado mucho Pues Ya sé Ya Como les decía Si veo mucho apoyo En este video Pues En la siguiente parte Subiré un reto Será un reto Simplemente en donde Yo me quede bailando Y Simplemente Tocar Puta ¿Qué es esto?